Vamos de camino hacia Chiapas y en el camino yo le decían que quería bajarme un poquito a ver aquí un poco de Campeche de la playa y nos encontramos con unas palatitas así que decidimos bajar y pues vamos a desayunar esto es un coquito, coco y un rico pescadito, rico pescado con tortillitas no sé si podamos dejarles incluso la ubicación de este lugar para si tuvieran la oportunidad de venir y visitarlo ¡Hey! Pues nos prestaron estos sombreritos con temática de piratas porque bueno ya les hemos platicado mucho que por toda esta zona toda la península de Yucatán hubo mucho pirata entonces aprovecharon toda la historia y en este restaurante tienen estos sombreritos con estas temáticas piratas para que la gente venga y se tome la foto aquí este, muy bonito columpio pues estamos ya dentro del agua pero está un poquito muy lodosa y se siente el lodo y nunca se había pasado dentro de las playas que se sintiera tanto el lodo y aquí se siente bastante el lodo, caminas y sientes como si te metieras y no pudieras salir está muy lodosa el agua, está bien complicado llegar al otro lado pero voy a intentar a ver si puedo llegar a donde está más clarito para ver si puedo grabar un poquito debajo del agua porque me dijeron que hay cangrejos y camarones y esto de cosas por ahí oigan que complicado es estar aquí porque no se puede caminar nada, me atasco, se atascan los pies abajo y no se ve nada, ay no se que estoy pisando oigan si acaso la ver, es una mantarraya ya se fue eso era una mantarraya es la mascota de aquí del lugar bueno eso nos dijeron que seguía anda por aquí y se dieron vueltas por estos rumbos y nos tocó verla vamos a ver una mantarraya ya la habíamos visto cuando anduvimos en Tulum pero está anda aquí, 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 aquí en la oriquita o sea la puedes ver pues anda con sus bracitos así y se ve muy muy bonito, se ve muy chistoso que pareciera que es otro animalito pero no es un animal en este recorrido nos hemos encontrado personas muy 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 amables y la persona que está atendiendo ahorita a este restaurante ahorita me están llevando a un lugar donde dicen que hay caracoles así caracoles hacia afuerita y los estoy siguiendo a ver si me los encuentro pero no nos tardamos mucho porque vamos rápido y ya nos tenemos que ir y se supone que venimos a buscar caracoles esta es una pero no encontramos más parece que nos anda siguiendo la mantarraya hasta acá anda yo les digo que deben ser muchas pero ellos dicen que nada más es una es una la que anda por todo por aquí pero no creo porque la otra andaba por allá bien ligísimos y esta pues si está retirada de donde andaba la otra no creo que ya se estaba muriendo porque se quedó afuera ah está viva si se va y en la tarde regresa ya regresa acompañada estas son las que te puedes en la oreja y dicen que ellas en el bar vean esta tranquilidad nunca he visto una playa así de tranquila dicen que hay días que amanece y parece una alberca me dijeron que se puede caminar 300 metros para allá y todavía no te hundes pues han sido días de puras aventuras inesperadas llegamos a este lugar nada más por pura suerte Anaí tenía ganas de llegar a una playita y queríamos desayunar y dijimos ah pues mira aquí se ve más o menos bonito y pues terminamos en este lugar tan bonito si quieren venir a visitarlo este lugar está entre Campeche y Champotón aquí sobre la carretera aquí se pasan los camiones y aquí está el paradero es pues una palapita muy bonita que se llama la palapa del sol también porque aquí está bien cerquita la ciudad del sol tienen que pasar a probar los pescados porque están muy ricos y a disfrutar de este bello lugar porque también las tardes son espectaculares no nos tocó verlas pero estoy seguro de que sí porque el mar es muy calmado muy 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 calmado dicen que aquí nunca hay olas y es por eso que los atardeceres se pueden ver mucho más espectaculares recomendado y pues creo que va a ser todo por este video nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!